Música Los bebiditos cantan con suspiros del amor Los bebiditos cantan con suspiros del amor Mi ne chama mi ventura está en tu poder Mi ne chama mi ventura está en tu poder La rosa enflorece en el mes de mayo La rosa enflorece en el mes de mayo Mi ne chama mi ventura está en tu poder La rosa enflorece sufriendo del amor Mi ne chama mi ventura está en tu poder La rosa enflorece sufriendo del amor Sufriendo del amor Sufriendo del amor Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!